La información, este sábado a las 8 horas en el Parque Cerrado, en el Parque Extremo del Valle de Yunguilla, se realizará la segunda fecha de la Copa Polaris y la segunda fecha del Provincial de Automovilismo organizado por la ACA. Con esta nota nos pedimos, continúen con Telerama Noticias. Buenos días. Este sábado a partir de las 8 horas con el Parque Cerrado, en Parque Extremo del Valle de Yunguilla, se realiza la segunda fecha de la Copa Polaris y la segunda del Campeonato Provincial de Automovilismo. Se espera nuevamente la participación masiva de los pilotos en las diferentes categorías. Las inscripciones están desde el lunes hasta el viernes, 6 de la tarde, así que los pilotos por favor tomen en cuenta eso. Parque Cerrado 8 horas, competencia 12, 10. Parque Cerrado de 8 a 10, pesaje, revisión de vehículos, de 10 a 12 el grupo Polaris y de 12 en adelante empieza el grupo de los autos. Javier Cerrado participará de las dos categorías en esta competencia. La competencia anterior nos fue bien, terminamos segundos, esperemos este fin de semana obtener una buena posición. Hay una buena cantidad de pilotos y un buen nivel de competencia. Sí, sí, es un muy buen nivel, carros nuevos y bastantes, bastantes pilotos. La vez anterior hubo alrededor de 20. La pista se encuentra definida para los Polaris y también para los autos. Hugo Mogrovejo, Más Deportes. Es hora de ejecutar el movimiento de rock concert número 3, el movimiento de un 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 movimiento.